Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento este día miércoles 18 de noviembre. Hoy tenemos un nuevo caso positivo de COVID-19 y 5 vecinos recuperados. Significa eso que en todo el partido de Capitán Sarmiento hay 30 personas con coronavirus positivo confirmado en seguimiento. Desde el comienzo de la cuarentena se han contagiado 615 personas, de las cuales 574 se han recuperado. La mala noticia del día es que hay 5 personas internadas, todas ellas utilizando respiradores. La ocupación de los respiradores es del 71%. Quedan solo 2 respiradores libres nada más. 19 hisopados realizados, los que se mandaron a analizar, aún no han llegado los resultados. Son 107 los vecinos aislados en forma preventiva. 1.652 los hisopados realizados desde el comienzo de la pandemia. Y como todos sabemos, lamentablemente 11 personas han fallecido con COVID-19 positivo en Capitán Sarmiento. Estos son los datos actualizados en nuestra ciudad a este día miércoles 18 de noviembre.